Un día como cualquier otro, fuimos a la tienda de la famosa esquina, en busca de unos huela sorpresa, llegas, vas al lado del estante de las galletas, a buscar la tira en donde están los panecillos, eliges unos de vainilla, vas con el señor o la señora que atiende el establecimiento y le pagas con una moneda de 10 pesos, lo sabres, y lo primero que haces es ver que juguete te tocó, lo armas, y después, dispones a deleitarte de majestuoso manjar, sin saber que ese huela, sería el último que comerías sin haber. Haberlo sabido. Voila, es un producto de la industria Grupo Gamesa. Esta industria se enfoca en comercializar galletas de origen mexicano, sin embargo, sus productos no se cerraban en vender solo galletas, también tenía en su estructura, cuéquer alimentos en México, PepsiCo, y una participación del 75% en la empresa Maizoro, lo que expandió su crecimiento llegando a ser una empresa multicategoría. Voila, los Voila, eran un tipo de pan, que en México, comúnmente les decimos, cuernitos, pero estos eran de menor tamaño, había de diversos sabores, entre ellos de chocolate, vainilla, y cajeta, los cuales al probarlos degustabas de su sabor, e inclusive, de su alma. Un aspecto muy importante que tenían, es que en su interior tenía figuras, tazos o juguetes de distintos dibujos animados, los cuales, variaban cada cierto periodo hasta poner a una franquicia de dibujos animados nueva. Es bien sabido por la comunidad que Voila, empleaba una fórmula que atraía a sus consumidores, especialmente, al público infantil y juvenil, sin contar el delicioso sabor de su producto. En algunas ocasiones, Gamesa, conectaba sus diversos productos de galletas con Voila, guardando en el interior de las galletas, tazos, y en los Voila los llamados, Master tazos que son tazos de mayor tamaño a los normales. La mayoría de sus ediciones especiales las hacían con base en la popularidad de dicho dibujo animado o Life Actions. Diversas colaboraciones de Voila con los propietarios de los personajes en cuestión eran acertadas y te atraía a probar el producto y probar tus probabilidades de ver si te tocaba la figura o juguete que querías. Algunas de las ediciones especiales que Voila lanzó a la venta al público antes de su desaparición son Edición Tatomanía, la primera edición especial sacada por Voila, edición Angry Birds Go y Space, edición Chavo del 8, edición Plantas contra Zombies, entre otras. Junta a tus amigos, porque llegaron los nuevos Master Tazos contra los Zombies, en paquetines de Gamesa. Uno, aplasta y gana. Además con un Master Tazo ganado, unas 12 pesos, te ganas un ya ver de plantas contra zombies, en paquetines de Gamesa. Nuevos Master Tazos contra los Zombies. Como dato extra, en muchas de las ediciones, había tazos canjeables, que, más X cantidad de dinero se canjeaba en la tienda y te daban una figura referente a la edición sacada. Aunque acá entre nos, los de la tienda nos decían, deja que pase el camión de Gamesa o simplemente nos decían no, XD. Pese a todo el éxito de su producto y al buen recibimiento por parte de sus clientes, gradualmente, Voila sorpresa empezó a desaparecer de las tiendas locales en donde se vendían, ibas al establecimiento en donde comprabas los panecillos y de repente ya no había, la persona que te atendía te decía que Gamesa ya no surtía Voila. Hipótesis y teorías hubo, una de ellas era que Voila a largo plazo causaba. Sin embargo eso no pudo comprobarse, ya que, Gamesa no dio una explicación oficial. En ese entonces, Voila solo se esfumó sin dar indicios de algún regreso. Pasaron años hasta tener de vuelta a Voila, cuando de repente. Me pondré filosófico tal vez, pero, creo que así son las cosas, hay cosas que al final regresarán, otras que no, simplemente se aprecia a algo o a alguien por la nostalgia o el valor sentimental. Yo siempre comía Voila, diario iba a la tienda a chutarme unos. Opiniones divididas las hay acerca de si su sabor es el mismo o no lo es. Pero algo que tengo que decir, es que, los Jochos Voilas cuestan ahora como 15 baros y juezuma xdea. Así es como hemos llegado al final de este video, Saiyarines de clase alta, muchas gracias a todos los suscriptores viejos y a los que van llegando, ya se la saben, si les gustó le pueden dar like al video, comenten, y claro, suscríbanse activando la campanita. Eso fue todo por hoy, muchas gracias nuevamente, y hasta aquí por el momento, cambio y fuera. ¡Gracias!